No está aquí. Qué lástima, pero así son las cosas. Definitivamente no está aquí. Te atrapé. Lo siento. Te alcancé. Es una broma. Nos portaremos bien. Oh, vaya. Esta parece una linda camiseta. Solo tiene un buldito aquí. ¿Esta es una camisa 100% risa o qué? Señora, por favor, en la tienda no. Perdón, nos portaremos bien. ¿Por qué la gente tiene hijos? Bueno, bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Oh, diez. Tenemos un diez aquí, Clarence. Oye, Brin, ustedes están... Hola, Brin. Ustedes están jugando al escondite. ¿Brin? ¿Dónde está ese chico? ¡Clarence, vamos! ¿Qué tal si estornudo? No, Clarence, no. No estornudes. Creo que voy a estornudar. ¿No te quieres probar las cosas que ella te compró? Te verías guapo. No, no me gusta nada de lo que ella me compra. ¿Qué te pondría si pudieras ponerte lo que quisieras? Estos son zapatos deportivos de alto rendimiento, los mejores. ¡Oh, cielo! Brin, ¿qué te dije de los zapatos de la calle? Que si los uso no entraré a una buena universidad y nunca llegaré a ser alguien. Ahora déjalos en su lugar. Clam, clam, clam. ¡Hola, Tiff! ¡Hola, Mary! Oh, ¿le estás comprando nuevas córbatas de la cito a tu hijo? Sí, y para mi esposo. Ah, ¿dónde... dónde está? En el trabajo. ¡Soy el hombre de los zapatos! Brin, ¿qué te acabo de decir? No quiero que veas más esa porquería. Ahora ve a probarte estos. ¡Oh, oh, oh, oh! Espera, tienes algo en la mejilla. ¡Mamá! Oye, mamá, iré a probarme esto con Brin. Ah, está bien, los alcanzamos. Camina, no corras, Brin. Entonces, ¿cómo está tu... Tu... Tu chad. Ah, bueno, ¿sabes? Él está en el trabajo. También. Sí. ¡Oh, no! Ese chad, ya lo conoces. ¡Puro trabajo! Maravilloso. ¡Qué genial! Sí. Oye, vamos a ver qué tal se ven con sus cosas nuevas. Sí, claro. ¡Clarence! Es tu mamá. Este eres tú. Brin, perdón. ¿Este eres tú? Más corbatas de lacito para que te pruebes. Tiff, no creo que los chicos están aquí. ¿Qué? ¿Qué? Brin, Brin. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi Brin? ¡Brin!